Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a un botín de EinarGeek. Hoy les traigo, después de el vídeo de Yoda, de Baby Yoda, un microscopio digital. Estaba en oferta en Amazon y como siempre me han gustado microscopios y cosas así, quería probarlo. Esto lo puedo utilizar en una computadora o en un dispositivo Android. Y cómo adaptarse puede hacer en iPhone, pero es más costoso que esto mismo, así que no vale la pena. Aquí dice que es un aumento de 1000 de color negro y este cable USB. Aquí está la cajita. Ahí dice para tablet, laptop, computadoras, obviamente, celulares Android. Vamos a ver qué trae adentro. Tenía un instructivo que en caso de que no sepan cómo utilizarlo, es bueno poder tener algo así. A ver si está... No, creo que está en español, creo que está en otros idiomas, está en inglés. Ah, no, está en español. Sí, está en español, en caso de que tengan problemas. Trae un mini CD. Si todavía utilizan CD, pueden meterle esto a su computadora. Debe detrás los controladores. Aquí tenemos... Vamos a sacar este primero. Esta es la base, para que lo puedan poner en una superficie plana y que no se le esté moviendo. Ahí está. Voy a dejarlo por aquí. Y acá está el microscopio. Este es como un plástico suave. Siento que después de un tiempo se va a poner muy fuerte plástico. Botón de zoom, botón de foto, para acercar. Este... Creo que esto es la tapa para protegerlo. No sé. Exactamente eso era. El protector. Ahí pueden ver adentro dónde están los leds que iluminan y el sensor óptico. Vamos a quitarle esto. Un conversor a USB. Sí. Si tienes un celular USB-C, puedes utilizarlo. Este es como un cable OTG. Ahí está. Ahí está. Pero USB-C. De USB a USB-C. Y aquí tenemos un USB micro. Para otro tipo de celulares. Aquí tengo un micro USB. Y aquí es normal. Para computadoras. Y este de acá. No sé exactamente qué sea. Hay que leer las instrucciones para saberlo. Y así es. Realmente se conecta. Abre la aplicación para ver. Es como si fuera una webcam. Y este... Creo que es la... Para saber si está bien calibrado. Bueno. Ya tenemos esto. Es hora de conectarlo a una computadora. Y hacer pruebas. Bueno. Aquí ya lo conecté. Y este slider que tiene aquí. Es para la luz. Ahí lo pueden ver. Es para iluminar cosas. Y poder... Se vean más claros. Ahora vamos a ver qué tal funciona. Bueno. Como pueden ver. Solamente usando la aplicación de cámara. sin instalarle nada. En una computadora como Windows 10. Pueden poder utilizarlo. Y aquí. Se alcanza a ver. Vamos a subirle un poco más al... A la luz. Aquí está. Vamos a hacer... Ahí está. Ya estoy viejito. Ahí puedo ver mis vellos. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver cómo cambia. Vamos a ver cómo cambia. Vamos a ver si logramos. Ahí está. Ahí estaba, mejor dicho. Esto es la palma de mi mano. Ahora vamos a ver mi huella digital. Oh. Y vamos a ver algo diferente. Vamos a probar a este Baby Yoda. Esto es... Donde se imprimió sobre la tela. Ahí se puede ver. Muy claramente se ve. Miren. Aquí estoy haciéndolo. Vamos a ver la tela negra. Oh. Esto es muy interesante. Muy, muy interesante. Miren. La tela negra. Donde está pintada de color azul. Aquí donde está pintada de color amarillo. Muy clarito se ve. Vamos a ver a Yoda. Aquí en su abriguito cómo se ve. Vamos a ver. Vamos a ver su ojo. Vamos a bajarle un poco la luz. A ver si se ve. Mucho más claro. Esta es su cabecita. Ahí están las telas. En este botón tomamos fotos. Pero al parecer no hace nada. Necesita tener instalada la aplicación. Para utilizar este y este. Ahora solamente estoy utilizando. Este que lleva 40 a 100. Pero prácticamente es para. No es para tener más aumentos. Sino para. Enfocar mejor. Porque si lo subo no se va a ver. Hasta que se vea clarito. Vamos a ver aquí. Todo está igual. Vamos a ver la ranita. El ojo de la rana. Ahí está. Obviamente esto funciona mucho mejor. Si lo conectamos a su base. Aquí. Y lo mantenemos en un solo lugar. Sin mover. Y así. Así por ejemplo. Ya lo podemos tener. Con un poco más de precisión. Ahí está. Les voy a mostrar cómo se ve. Ahí está. Es un instrumento. Didáctico. Por así decirlo. No es totalmente científico. Pero. Para pequeñas cosas. Es muy interesante. Ahora voy a instalar la aplicación. Y vamos a probar. Qué tal DIF. Qué tal. Bueno. Solo para decirles. Que dentro del CD. Que lo copia un USB. Porque esta máquina. No tiene CD. Viene. Una carpeta. Que dice. Mobile phone. Y. Una aplicación de cámara. En caso de que. Quieran instalado directo. Aquí está la APK. Para instalarlo en Android. Pero vamos a instalarlo. Desde aquí. Con su driver. Y ahora que lo instale. Vamos a probar. Bueno. Aquí ya tengo instalada. La aplicación. Dice. Amcam. Vamos a ver. Ahí está. Ahora lo voy a apuntar. A mi mesa. Y vamos a. A ver. Cómo se ve. Esta mesa de plástico. El botón de zoom. No hace nada. El botón de fotos. Como pudieron escuchar. Toma fotos. muy ruidosas. Vamos a ver el plástico de la computadora, esto es lo que están viendo aquí es la carcasa de la computadora, vamos a ver una tecla por ejemplo, esta que está aquí, alcanzamos a ver la tecla de tab, tabulación, ahí está, vamos a bajar un poco el brillo, si tienen suficiente iluminación no necesitan tanto brillo, pero si no se ve como aquí, le podemos subir todo lo que queramos, y solamente falta ahí está, para que se vea clarito, creo que es casi lo mismo, solamente que el botón de tomar fotos si funciona, y puedes cambiar algunos detalles como cualquier otra webcam, y lo podemos poner en pantalla completa, como aquí, para seguir estudiando cosas, para esto, vamos a moverlo acá, traigo un billete, no se lo vayan a robar, 200 pesos mexicanos, en caso que no sepa, y aquí podemos ver el ojo de Miguel Hidalgo, y si no se mueve, se va a ver más clarito, miren, ahí se ve como fue impreso este billete, aquí está el ojo, veamos a ver si hay algún mensaje oculto de, de alguna conspiración adentro del ojo de Miguel Hidalgo, y costilla, aquí está, no, es solamente una impresión normal, no tiene nada oculto, y ahora vamos a ver una moneda 100 veces de menor valor, una moneda de 2 pesos, y aquí podemos ver, muy claramente, como se ve la moneda, miren, del año 2003, todos esos detalles que no se alcanzan a ver a simple vista, y creo que, eso sería todo por ahora, espero les haya gustado este video, de este, el microfonito, vamos a vernos a nosotros mismos, y como se repite la imagen, una y otra vez, me costó como 300 pesos en Amazon, estaba en descuento, lo aproveché porque ya tenía tiempo que quería tener uno, solamente para estar jugando, y quizás para ver, este, circuitos, ya que tengo algunos ahí, de hecho, si se queda un momento más, verán algo más, esta es una tarjeta lógica, de una MacBook Pro 2011, vamos a ver qué tal se ve abajo de este microscopio, a ver si se alcanzan a ver todos esos, pequeños circuitos integrados de microchips, no es como un microscopio profesional, pero, créanme, hace mucha diferencia, a verlo a simple vista, como alcanzar a leer esas letritas chiquititas, vamos a subirle el brillo, ahí está, en caso de que tuvieras que ver algo ahí, se podía ver, muy interesante, dejen su manito arriba, si les gustó, comenten, qué más quieren ver a través del microscopio, si quieren más videos acerca de esto, vamos a hacer experimentos, ya que hay tiempo en esta cuarentena, recuerden, lávense las manos durante 30 segundos, todos los días, varias veces al día, cada vez que toquen algo de fuera, usen gel antibacterial, usen cubrebocas y salen, salgan con cubrebocas, por favor, cuidémonos y cuidemos entre todos, tenemos que salir de esta, recuerden, suscríbanse y nos vemos la próxima, bye.